Si te ha quedado arroz del día anterior no lo tires, vamos a preparar unas tortitas económicas rendidoras y de aprovechamiento. Pocos ingredientes y están buenísimas, rinden un montón, son muy prácticas y fáciles de hacer. Vamos a la receta, pero primero quiero invitarte a que te suscribas al canal, eso me ayuda mucho, regálame un me gusta y comparte esta receta agradecida por el apoyo. Comenzamos cortando finamente una cebolla. Estoy utilizando una cebolla blanca, pero si en casa tienes cebolla morada la puedes ocupar perfectamente. Una vez que lo hayamos conseguido la reservamos. También vamos a ocupar un pimentón. Primero hacemos bastones para luego cortar en cubos pequeños. Quiero recordarte que en la cajita de información siempre te dejo los ingredientes utilizados y las cantidades exactas. Una vez que los tengamos bien cortaditos, lo reservamos junto con la cebolla. Colocamos una sartén sobre el fuego, agregamos una cucharada de aceite de oliva o el aceite de tu preferencia. Incorporamos los vegetales, el fuego en medio, lo vamos a freír de 5 a 7 minutos. Podrías agregar los vegetales crudos, pero este toque de calor hará que las tortitas estén más ricas. Ya están listos, apagamos el fuego. En el bol agregamos el arroz y los vegetales. Podemos preparar estas tortitas con el arroz que nos ha sobrado de una comida, como es mi caso, o puedes cocinarlo expresamente para esta receta. Incorporamos sal y pimienta al gusto y mezclamos hasta integrarlo todo. Incorporamos el atún. Previamente lo hemos drenado y le hemos retirado todo el líquido. Estoy utilizando un atún en agua, pero puedes ocupar el que más te guste. También agregamos un huevo y un toque de perejil fresco finamente cortado. Mezclamos muy bien para integrarlo todo. Una vez que lo hayamos conseguido, agregamos el pan rallado. Lo vamos a hacer de a poco y mezclando bien hasta integrarlo a la mezcla. El pan rallado le dará consistencia a esta preparación. Podría sustituir con harina de trigo, inclusive harina de avena. Le seguimos agregando pan rallado. En los ingredientes te dejo la cantidad exacta que he utilizado. Es una referencia. Esto puede variar dependiendo del tamaño del huevo y la cantidad de líquido que le haya podido quedar al atún. Mezclamos hasta conseguir una consistencia que nos permita darle forma a nuestras tortitas. Esto ya está listo. Tomamos una pequeña porción de la mezcla, presionamos un poco para compactar y hacemos una bolita. Ahora aplanamos y le damos la forma redonda. Y así de fácil se arman. Para tomar la porción de la mezcla, me gusta utilizar una cuchara para helado, ya que toma porciones más o menos iguales. Y de esta manera las tortitas me quedan del mismo tamaño. Puedes apreciar que se preparan con muchísima facilidad. Primero armamos todas las tortitas en crudo y luego las freímos. Y seguimos con este proceso de darle forma a estas ricas tortitas hasta haber terminado con toda la mezcla. Y una vez que las tengamos listas, colocamos una sartén al fuego con suficiente aceite y agregamos las tortitas. Las vamos a freír con el fuego en medio. Y cuando estén doradas, le damos vuelta y dejamos cocinar por el otro lado. Si no deseas freírlas, las puedes hacer horneadas. Rocía aceite sobre ellas antes de llevarlas al horno. Y una vez que estén así doraditas por ambos lados, las sacamos y las colocamos sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite. y continuamos friendo el resto de las tortitas. Siempre nos queda arroz en la nevera que no sabemos qué hacer con él. Esta es una receta perfecta para aprovecharlo. Puedes acompañarla con la salsa de tu preferencia para una rica botana o un aperitivo. Si la acompañas de una rica ensalada, tendrás una comida completa. Consiente a tu familia con estas tortitas de arroz y atún. Una receta fácil, rápida, efectiva y económica. Así que ya sabes, si te sobra arroz no lo tires. Aprovecha para realizar estas ricas tortitas con atún. Estoy segura que a todos en casa les va a encantar. Son una delicia. ¡Gracias! ¡Gracias!